Debimos haber empezado por el principio, invirtiendo en nuestros niños, invirtiendo en los primeros meses de gestación de nuestros futuros ciudadanos y en sus primeros años de vida, dando condiciones adecuadas a aquellas madres que van a nuestros centros de salud a solicitar asistencia, y luego darle seguimiento al crecimiento de estos niños en la parte de salud y en la parte de educación de manera integral, desde los cero hasta los ocho años, que es donde cubre la política. Pero nunca se hizo, nunca se invirtió en nuestros niños. Ahora, el gobierno del presidente Bukele hace una apuesta para el futuro, y seguramente, o probablemente esta administración no vea los frutos palpables en el corto plazo, pero sabemos que en los próximos diez años, lo que estamos haciendo este día, dará resultados invaluables a nuestra sociedad.